Ok, ya que hay alumnos que tienen una idea muy clara de cómo se calculan estos niveles y los que no sean nuevos o que no entiendan que tiren, que tiren. La cosa más tonta que hay es la que no se hace. Así que voy a eliminar acá, voy a eliminar acá porque ya esto ya es de hoy. Así que, ¿dónde yo compraría? A ver, tienen que mejorar los micrófonos. Entre el mínimo del día y el mínimo del día de hoy y Emma 20. Emma 20 y el mínimo, vamos a abrir más esa vela. Vamos a abrir esa vela. Vamos a entender qué es lo que está pasando aquí ahora. Vamos a entender, vamos a mover esto. Esta es la idea que está pasando ahora. Y la imagen que yo tengo ahora es una imagen donde hay un swing pendiente. Cuando no usen el micrófono, lo apagan. Eso nomás toma un dedito y ya. Aquí hay un swing pendiente. Aquí hay una rotación pendiente. Aquí hay una rotación pendiente. Así que, que si se cumple, en la zona negativa va a ser bien pírrica, bien pobre. Pero no puedo, no puedo actuar así, eh, fríamente. Tengo que tener un poco de sentimiento. ¿Ok? De sentimiento. Porque se sabe que después de un cambio, de un swing como este, ¿qué viene? Una autocorrección. ¿Qué viene? Zona zombie. Zona zombie. ¿Ok? Y la zona zombie, la característica principal de una zona zombie, un rango, zona de soporte, zona de resistencia, el nombre que le quieran dar. La característica de ella es que es irregular. Que tiene una vela con un máximo, a un rango, a un nivel, y tiene la otra vela con un mínimo a otro nivel. Por eso le decimos zombie. Porque, como dicen los analistas, va de un lado a otro, que en inglés se llama sideline. Así que, tenemos que ser proactivo acá. Proactivo. Ok, Google. 40 minutos. Proactivo. Pero a la vez, pragmático. Porque de buenas ilusiones vive todo el mundo, pero la realidad es diferente. ¿Ok? Así que, yo tengo aquí un elemento. Un elemento que es muy fuerte en mi sentimiento por una sola razón. Son dos, pero hay una sola razón. Que es fuerte. ¿Por qué? Por el tema 50, tuvo 50 veces, 50 días. No, 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 no. Ya sabemos que es un promedio de 50. Pero no puedo eliminar EMA 50 por una sola razón. Porque es el soporte del swing. Son dos, son dos razones. Hay dos razones. Pero una más fuerte que la otra. La apertura, la apertura, la apertura en swing. Ustedes, ustedes, los hombres, escuchen, los hombres tienen esta incapacidad. Las mujeres pueden ver esto así. Pero el nombre, la más lo que está viendo ahora es esto. Es Martí cayéndose. ¿Y por qué no están viendo esto? Si estoy hablando de EMA 50. Estoy hablando de EMA 50. Hay una sola razón por la cual tengo que fijarme en 50. Ahora, ¿se dieron cuenta que está ahí? Entonces, ¿cuál es la razón? Porque ya estoy... Construyó un nivel de soporte en el 50. No, no voy a estar lejos. No voy a estar lejos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal por la cual tengo que pensar en EMA 50? Para el lunes. Ya estuvo ahí. Ya estuvo ahí. Porque hay un patrón. Hace una semana y media estuvo ahí. Eso no fue hace tres años. Eso fue una semana y media. Y estuvo bien castigada. Muy castigada en esa zona. Estuvo zombie. Prácticamente drogada en esa área. Por dos semanas estuvo en esa área. Fue una miseria lo que vivimos con ella. No podemos perder. La memoria tiene... Aquí tenemos que tener una memoria muy grande. Muy profunda. Así que yo... Me voy a olvidar de EMA 50. Porque apareció una vela positiva hoy. Hoy hicieron un icon wage. O sea... Dijeron que de 56 dólares... El PTI... O sea, el precio... Que es donde debe llegar. La bajaron a 52. Entonces yo tengo que amajar... Ahí poner... Pero la segunda razón... ¿Cuál es? Las parabólicas, maestro. Las parabólicas. Están ahí arriba... Como una sombra. Ustedes se pueden imaginar... Una persona caminando casi... A punto de morir. Y las dos tiñosas... Las dos águilas... Ahí arriba en el árbol... Sentado así... Mirando al tipo nada más. Ahí. Estoy esperando que te caigas. Es un símbolo... Que aparece en muchas películas... De nuestros países. Y está el águila mirándote... Y dice... Estoy esperando que caigas. Así que... Yo no puedo eliminar... Esas dos cosas que tengo ahí. Una más fuerte que la otra. Yo sé que EMA 50... Está más alta ahora... Que como estaba aquí. El nivel de EMA 50... No coincide con esto. Si yo marco 50 aquí... Vale... 44.95... Y ahora vale... 47.26... Casi 3 dólares más. Así que... Proactivamente... EMA 50... Acumuló... Gracias a este comportamiento... A este comportamiento... Acumuló un nivel más alto. Porque le ha puesto... Un grupo de vela... Por encima de 44... Y ha subido el promedio hacia arriba. Y si tiene una historia anterior... De números más altos... Va a mantener... EMA 50... Moviéndose la alza. Pero no... Porque EMA 50... Estado estancada... Ahí... Significa que atrás... No tenemos números. No hay números. Atrás no hay números. A ver... Vamos a buscar... Ahí... Zona de resistencia... Que ahora... Se está convirtiendo... En zona de soporte. Por eso las computadoras... Compraron... Cuando llegó a ese nivel. Las computadoras... Y los... Y los operadores... Que son buenos analistas. Profesor... EMA 20... Cruzando EMA 200... ¿Me dice algo? Vamos a ver. Así que... EMA 20... Y EMA 200... Cruzando positivamente... No hay problema con eso. ¿Tú crees que va para arriba? No. Yo creo que va a ser lo que tiene que hacer. Porque hasta... Hasta este... No hay ningún fundamento positivo en ella. Positivo en ella. No hay ningún fundamento. Si tú abres las noticias... Es una mala tras otra. Una mala tras otra. Una mala tras otra. Así que... Voy dentro de mi cálculo... Dentro de mi cálculo... Voy a incluir para la vela del día... El indicador... De EMA 50. ¿A quién incluyo? EMA 50 con quién? Con EMA 200. EMA 20. Con EMA 20. Ok. Vamos a poner... EMA 50... ¿Con quién? EMA 20. Ahí tengo un mínimo de vela. Ahí tengo un mínimo de vela. Ahí tengo un mínimo de vela. Porque EMA 20 y EMA 200... De las dos... Escojo la más grande. 200. ¿Por qué? Porque he estado 200 veces... En ese nivel. Y 20 no le gana a 200... Ni a las escupidas. Así que... Pero tengo un mínimo ahí. Un mínimo. Un mínimo. Que cuando tú analizas la vela... Voy a analizar la vela del día de hoy. Cuando tú analizas la vela... Y quiero que vean la vela... Vamos a... Vamos a ver si tengo una gráfica... Que nada más se vean velas. Quitarle la transparencia a las velas ahí. No. Lo que quiero nada más ver la vela... Así que mándame una gráfica rápidamente... Que sea nada más la vela. Elimíname todos estos promedios. Pero miren... EMA 3 y EMA 9... Ahí. Con las parabólicas acá. Mucho más altas que ahí. Así que... Yo quiero que ustedes vean la vela... ¿Qué pasó en la vela? Vamos a esperar que Trujillo... Voy a seguir trabajando... Trujillo... Voy a traerme una gráfica que nada más... No haya... No existe un solo promedio. Yo quiero que revisemos... ¿Qué pasó con esa vela? Abre... Y Otigosa... Presta atención... Abre... Busca un mínimo... Reacciona contra ese mínimo... Mínimo muy rápidamente... Y vuelve a la apertura. O sea que... Las libélulas... Pequeñas... O marubosos... Las... Las libélulas... O las velas marubosos... Son... Una indicación... Una alerta temprana... De que el mercado está rechazando... Muy rápidamente... Una zona de mínimo... Y va a avanzar contrariamente. Y... Si sucede arriba... Abre la vela... Abre la vela... Sube... Un poquito... Vuelve a la apertura... Y ya yo sé que la tendencia... A la baja es muy fuerte... Porque... Rápidamente rechazó... Rápidamente rechazaron los máximos... ¿Ok? Pero al día... Al final del día... Ella llega a este máximo... Y él... Ella ha mantenido... Un rechazo al máximo... Que crea una lápida... Muy larga... Y si yo voy a revisar las velas de cierre... Dos minutos... Vamos a buscar... ¿Qué pasó con cinco? Este rechazo... ¿Por qué no me interesa? No valoro esto... ¿Por qué no es... ¿Por qué este... Esto no es legítimo? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué no es legítimo? Porque... Cerrón los... No, 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 no... Te perdiste otra vez... ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo... Que ella al final... Rechazó mucho los máximos... Y veo ahí... Tres velas positivas... Tres velas de entrada... Y digo... Le digo al jurado... Elimina esa evidencia... Que no sirve nada... No sirve por una sola razón... ¿Por qué? Es aftermarket... No... No... Por la parabólica... No... No, miren eso... Miren la vela... ¿Por qué? Lo único importante que hay aquí es este tramo... Y no esto... Porque aquí se van con todas... Todos cuenten el mismo error... ¿Por qué? Ahí se... Aquí yo compro o hago corto... ¿Cuánto? Ah, porque es un retroceso... Porque es un retroceso... Escúchenme... Luis Acevedo... No existe... Comprando los cortos... Si estás diciendo... Que hay un corto abierto acá... Y estás... Comprando el corto... Estoy correcto... Pero no digan... Que para abrir un corto... Tengo que comprarlo... Tengo que vender un corto... Yo quiero que entiendan... Esto es una caída... Esto aquí... Es... Una caída... Con un retroceso... Que se aprovechó... Para subir... Para abrir... Otra tanda de corto... Cae... Y está haciendo otro retroceso... Y la gente falla... Y entra aquí... Deja la posición... Con una expectativa de... Sacarle 50 centavos... Y lo único que te dio fue... 13 centavos... Porque no es para... No es una... No es un swing que está pasando... Porque está cambiando... Si yo paro ahí... Y busco... ¿Cuál vela ha vuelto a la apertura? ¿Qué vela ha vuelto a la apertura? ¿Vela de 15? ¿Qué vela? ¿Qué vela volvió a la apertura? Vamos a buscar una vela mayor... Ahí la tenemos... Volvió a la apertura... La vela de 30 minutos... No volvió a la apertura... Así que si no hay un retorno a la apertura... Contra el promedio mayor... No hay cambio... No hay cambio... Que revierta la tendencia que tenemos... Que es una tendencia negativa... Si hubiera hecho un cambio... Si ella hubiera vuelto a la apertura... Que está aquí... Entonces... Hay un cambio... Y si busco la vela de hora... Tampoco... Y la vela de oro... La vela de hora es la guía para el día... Así que... Vela del día... Trujillo, ¿me mandaste la vela? Sí, te envío dos opciones... Vamos a ver... No, yo quiero que me mandes la... Para yo abrirla en mi TC... Ah, ok... Yo quiero que me mandes... ¿Con autocorrección o sin nada? Te dije... La vela nada más... Esta es la vela del día de hoy... Entonces... Esta es la vela del día de hoy... Déjalo así... Esta es la vela Trujillo... Trujillo... Sí, maestro... Sí, maestro esa es la vela... Ok... Abre... Cae... Rechaza el mínimo... Vuelve a la apertura... Y miren todo lo que pasó durante todo el día... Abre... Aumenta... Vuelve a la apertura... Hacen el anuncio... El anuncio... De que hay malos... Reportes trimestrales... Y donde termina... Terminó la... El mercado... Terminó a las nueve... Y la última transacción fue negativa... Así que... Pero... Esto significa que ella llevó mucho tiempo rechazando los máximos... Así que voy para el lunes... Open gap down... Mi opinión... Y que es un máximo inferior al anterior, ¿no? Y es un máximo inferior al anterior... Máximo... Que ya está siendo rechazado... Así que... Como yo tengo ese sentimiento... Tengo que buscar acá... EMA 50... No puedo pensar de que esto... Ya es el pullback... Y que el lunes... Yo voy a tener... Una garantía... De una vela... De confirmación... De que esto es... El final... El bebé abandonado en la... En la autopista... No... Ni voy a pensar en... Velas de confirmación... Así que voy a usar... Este mínimo... Voy a usar este mínimo... Y EMA 50... Para calcular... Dónde debería ser comprada ella... Así que... Day... Low... Dame trujillo los números... 4797... 4797... ¿Dónde la vendería? ¿Dónde la vendería? ¿Dónde la vendería? Muy por el... Vamos... Vamos... Tigoza... Tenemos que apurarnos... ¿Dónde yo vendría? En EMA 200... Así que ya tenemos acá... ¿Dónde la compraríamos? ¿Qué era? 47... Para ya tener una idea... 97... Tienen que apagar micrófono... Estoy escuchando una conversación... Que no me interesa... ¿Dónde la vendería? ¿Dónde yo la vendería? ¿A partir de qué nivel... Yo empezaría a vender? Para vender... Significa cerrar un largo... O abrir un corto... ¿Dónde la vendería? ¿En la autoconocción y...? ¿En la resistencia y EMA 9? ¿Resistencia y EMA 9? Entonces no tendría que buscar resistencia... Tengo EMA 9 y EMA 3... EMA 9 y EMA 3... Para mí el cierre... Y EMA 20... Cierre y EMA 20... Más lógica... Cerró... O sea... Este número... Y lo que cueste... EMA 20... Dámelo... EMA 20... Y el close del día... Y el close del día... Dale Trujillo... Tengo acá 5097 como cierre... Sí, pero ¿por qué te debo una tanto para escribir... Si tú lo tienes ya separado? Esto es... Tú lo tienes separado... Es EMA 20... ¿Qué dice ahí? 49, 48... Más 51, 01... Y no sé por qué te toma tanto... ¿Por qué te toma tanto? No tengo 51, 01... Para mí el cierre está en... 5097... No importa... ¿Quieres abrir... Aster Market? Porque el Aster Market... Está peor... Que el... Que el cierre a las 4 de la tarde... No quiero contar... No quiero contar con... Con lo que está pasando... Hoy un viernes... No, no... Elimíname... Ya lo dijimos... Ya lo dijimos... Elimíname... Déjalo en 51, 01... Ya... 50, 24 meses... Estoy construyendo... Ventas... ¿Cuál es? 50, 24... 50, 24... Así que voy a decirle acá... Voy a empezar ahí a ajustar... 50, 24... Y esta tontería... Es que no lo haga... Que Dios lo tenga en gloria... Porque ya ese nivel de venta... Me va a dar una idea... ¿De qué? ¿De qué idea me va a dar... O te goza? El gap del día... Háblame... En financiero... Y completa la frase... Que ese va a ser... Mi rango de negocio... No... No... ¿Qué idea me da? Si ese va a ser el máximo... ¿Qué es lo primero que va a suceder el lunes? Va a buscar el mínimo... Buscar al máximo... No... 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 No vayan a las 10 de la mañana... Ni a las 3 de la tarde... ¿Qué es lo primero que sucede a las 9 y 30? No... Apertura... La apertura... La apertura... Y la apertura por debajo del cierre es open gap down... O por encima es out... Y si yo estoy considerando que ese es el máximo... ¿Cómo yo puedo entender que puedo tener un open gap out? Entonces... Quiero que... Profundicen cuando yo le pregunto algo... Porque yo sé que estoy en un nivel... Pero ya ustedes están muy cerca de mi nivel... Ya ustedes saben lo que yo estoy preguntando... Si ya yo estoy estableciendo que ese es el máximo... Por ahora del cálculo que estoy haciendo... Porque voy a revisar una hora y 30 minutos... No tengo que revisar 15 minutos... Quizás no... Es de aquí al lunes... Así que... Velas de hora... Vamos a buscar... ¿Dónde yo la compraría? ¡Uy! Y aquí tengo ya el sentimiento... ¿Dónde yo la compraría? Vamos a ver... ¿Qué es lo que yo debo hacer siempre? Antes de buscar los cálculos... ¿Dónde... ¿Qué es lo que hace el mercado siempre? Vamos Trujillo... ¿Qué es lo que hace el mercado siempre? Buscar los mínimos... Buscar los mínimos y los máximos... Si sucedió... Si sucedió... Este mínimo... No lo duden... Él viene otra vez para ir... Él viene para ir... De alguna manera... Él viene otra vez para ir... 48... Lo que valga es... 48... ¿Cuánto vale eso? 48... 68... De alguna manera... El mercado resuelve volver... A estos niveles... Porque son las alertas que tienen las máquinas... Para comerciar rápidamente... Los máximos y los mínimos... Llegan a los máximos... Empiezan a vender... Todo lo que compraron en los mínimos... Y fuerzan el swing a un punto... Que es... Hay una referencia aquí... Que es un promedio o un mínimo... Así que... ¿Dónde yo lo compraría? EMA 9 y el mínimo... Vamos a ver... EMA 9 y el mínimo... No... No... Ya utilizamos ese mínimo... Y las bandas... Yo quiero que tú entiendas esto... Tú estás... En este rango... Y yo estoy comprando... ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? De donde vaya... El mínimo... A buscar... El máximo de rango... Para calcular su zona de compra... No... Yo tengo que buscar... Mi zona de compra... En el área... De soporte del swing... Y mi zona de venta... En el área de resistencia del swing... No puedo trocar... La noche con el día... Si no el niño... Duerme... Por el día... Y está despierto por la noche... Y no logras tú descansar... Así que... Estamos buscando que... Donde yo la compraría... Ahí... Jorge Palacios... Mínimo del día... Y las bandas... Mínimo y la banda... No... Yo no voy a entrar con eso... No puedo... El mínimo y Emma 200... No puedo escoger... El mínimo... Y las bandas... Nada... Primero que ese mínimo... Tengo Emma 200... No puedo hacer eso... Ustedes tienen que priorizar aquí cosas... Y tienen que discriminar... Otras cosas... No hay promedio... Busco... Plan B... Mínimos... Histórico... Máximo histórico... Ok... Porque hoy nos pasó... Que en muchos promedios... No encontrábamos... Nada para... No había... No había números... Y miren lo que publicó el mercado hoy... Que se los guardé... Para que ustedes lo vean... ¿Está Brotón ahí? Presente Capitán... Tradúcele... Correctamente... Lo que quieren decir acá... En especial... Esta frase... Mínimo... Él dice... Market Watch Live... S&P 500... Es ahora... En una tierra... No man's land... Aquí es lo que eso significa... Eh... Aquí te están diciendo... Siempre... La dinámica mía... Existe allá afuera... Y hay personas que la hablan el día entero allá afuera... Yo no soy el loco de los locos... Ni el tipo que habla cosas incoherentes... Hoy en la mañana... Véanlo en la clase... No sabíamos... Dónde buscar... Dónde buscar... Un dato para construir... Y cuando lo... Y nos rompimos la cabeza y lo buscamos... Hasta que apareció una referencia... Real... Pragmática... Realista... ¿Y qué pasó? Que el resultado del día nos dio... Que nos equivocamos... Nada más de dos centavitos... Así que... Estamos ahora en una condición que... Eh... Un título... Un... 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 Ahí... Hay un título ahí que te está diciendo... Esto es... Esto es tierra de nadie... Esto es... A donde sea... Porque esta combinación de la crisis política... Que tiene el gobierno... Señores... Cuando ustedes ven ahí... Eso... En... En... En las repúblicas... O sea... En el intraday de la Unión Americana... Que son las repúblicas... Los estados que tienen... Son 50... Por ley... Tú no puedes tener... Menos de 35 años... Para ser... Senador estatal... Ni más de 55... Pones restricciones de edad... Algunos más o menos... Pero ninguno... Tiene 82 años... En ninguna república americana... Pero sí en el federal... Tenemos ahí... Personas que tienen 80 años... Hay personas que se han muerto... Sentado en el asiento... Sí... Ustedes me van a decir a mí... Que... Que una persona... Si yo con 59 años... No tengo... Señores... Miren la cantidad de pastillas... Que yo tomo para vivir... Dime tú... Hacer esto con 79 años... Cuando yo veo al presidente... Lo primero que yo veo es... La película... Zombie... Parte 1... Zombie... Parte 2... Zombie... Parte... Lo único... Yo veo todas las películas de zombie... En la cara de este presidente... Cuando veo a Donald Trump... Veo... A todos los zombies... Malos diablos... Que yo he visto en mi vida... El diablo personalizado... Porque es que este hombre... Le tira a todo el mundo... Amigos y enemigos... Así que... Ahí hay un concepto... Que eso se llama... No me... Esto no es... Esto es tierra de nadie... Aquí no hay nada... Aquí se... Aquí esto puede viajar... A una velocidad... Susónica... Ok... Cuidado... Que eso es lo que está diciendo... Que el estándar pool... Que es de verdad... Donde están los... Los... Los mayores empleadores... Es tener... Las... Las... Estándar y pobre... Compañías que se cotizan en ese indicador... En ese índice... Son las compañías... Las que de verdad... Contratan millones de personas... En los Estados Unidos... Que son las pequeñas y medianas empresas... Las corporaciones... Las corporaciones... Para que ustedes tengan una idea... Llevan a... En lo que va de año... Ya han expulsado... 55 mil empleados... Las corporaciones... ¿Qué son 55 mil empleados... Para un país... De 335 millones de dólares... No han hecho nada todavía... Pero las que más están sufriendo... Son las pequeñas y las medianas... Esas sí es las que están... Hace rato dejaron de contratar... Y hace rato están reduciendo... La mitad de la... De la plantilla... Si tenían 4... 12 fueron ya... Porque eso se mide... En el precio del huevo... El precio sube... Tanto como aparece... Menos compradores... No puede... No se puede justificar... Que valga... Un 36 huevos... 16 dólares... Cuando lo compré... Hace... Siete meses atrás... A 4 con 84... Alguien está dejando de comprar... El mejor... El alimento más completo que hay... Si usted es vegetariano... Y usted quiere comprar... Alimento... Que no hay que matar al animal... Cómprese... Una caja de huevo... Porque eso... No lo mata nadie... Eso lo caga una gallina... Así que... Vamos a seguir... ¿Dónde yo compraría? ¿Dónde yo compraría? Así que tengo... Bandas... ¿Y por qué voy a prestar atención a las bandas? Porque si la banda estuviera en expansión... En este modelo... Estaría aceptando un swing demasiado negativo... Como otras veces nos ha pasado... Pero la banda está buscando ya... Construyendo... Un aspecto que se llama... Contracción... Y ahí se va a meter... Y estos son velas de horas... Aquí... ¿Cuántas veces hemos visto... A Ancoa... Por horas... Metido en un rango... Ahí para ahí vamos... Así que... ¿Dónde yo la compraría? Bandas... ¿Y quién? ¿Quién? EMA 200... Vamos a pensar que me gusta más... S-A-R... Las parabólicas... ¿Por qué me gustan más? ¿Por qué son mejor las parabólicas que EMA 200? ¿Está dando el timing? No... ¿Por qué me está dando el timing? No... No... Porque lo que está sucediendo dentro de una parabólica... Dentro de esa última... Está más actualizado... Lo que está pasando actualmente en el mercado... Que EMA 200... Que tiene 200 velas... ¿Quién se acuerda... Lo que pasó hace 200 días atrás? 200 horas atrás... 200 velas de 15 minutos atrás... Es muy vieja... Siempre hemos dicho... Que EMA 3... Es la más realista... Es la más pragmática de todas... Porque es la que más se acerca... A lo que está sucediendo... Ahora mismo en el mercado... Pero las parabólicas... Se calculan con 20 velas... Y abajo tengo... 200... No me voy por 200... Voy por parabólicas... Así que... Dame el número... 4878... B... Y... SAR... ¿Cuánto vale eso? 4878... 78... ¿Dónde yo vendería ahí? En rangos de vela de hora... El intraday de un día... Son las velas de hora... ¿Dónde yo la vendería? ¿A partir de qué nivel? Yo digo... Si esto llega aquí... Ya yo la vendo... ¿Y cuál será? EMA 50... EMA 50... ¿Qué más? ¿Qué más? EMA 9... EMA 9... Perfecto... EMA 20... No, no, no... EMA 20 y EMA 50... Hay una diferencia de 18... Centésimo... ¿Para qué voy a manejar eso hoy? Pero EMA 9... EMA 9 es la mitad... Son 9 velas... Contra el cálculo de 20... Así que voy con EMA 9... Puedo decidir... Hasta EMA 50 nada más... Pero quiero ser pragmático... Quiero ser realista... No estar en un mundo surreal... Quiero ser flexible... Así que voy a incluir... El promedio de EMA 50... Nuestro poderoso promedio de EMA 50... Que ahora no va a dejar pasar... A ninguna vela de hora... Hasta ahí llegó el swing de hora... Ella no te permite... Cruzarla... Y para cruzarla... Nada más tiene que aparecer... Una singularidad en el mercado... Para poder romper... Esa resistencia... ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Que estemos en el segundo... Desarrollo del MACD... Rotación de MACD... Si la vela está cerca del promedio... De 20... De 50... De 200... Si está ahí... Y hay rotación de MACD... Ese es el momento... Que el mercado está haciendo... Un cambio de idioma completo... Si estábamos hablando... Si estábamos llorando... Ahora vamos a tener un party... ¿Ok? Y en ese instante... Que hay tanta intención... Y tanta intensidad... Es donde se rompen estos promedios... No busquen eso en ningún libro... Eso es una... Eso es una conclusión... De un neurodivergente... Así que... ¿Qué número busco? 5146... 5146... 5146... 5146... 5146... 5146... Y el rojo aquí... Pero hoy están de acuerdo... El algoritmo que tiene construido... Dice... Estoy bien... Ambos números... Están bien... Frente a estos... Y ambos números... Están bien... Frente a estos... ¿No? Porque muchas veces... Están los videos ahí... Que cargamos un número... Y... Estos dos extremos... Son totalmente diferentes... Este... Verde... Verde... Rojo... Rojo... Así que por alguna razón... Nos están diciendo... Estamos bien... 30 minutos... Vamos a bajar... Para ver... Qué es lo que aparece... Ahí está... Ya está muy claro... Dónde voy a vender... Vamos a ajustar esta línea... Esta línea ahora... Se llama... 5085... La se acerca... Observa cómo subió... Y esta línea... Se llama ahora... 48... 48... 38... Y sube un poco... Mmm... Y ahí estuvo... Las bandas... No estuvo mal... Ahora... ¿Dónde yo compraría acá? ¿Dónde yo compraría acá? A ver... Tengo alguien que ya... Que ya comprometió... A alguien con alguien... Ya tengo... EMA 200... Las bandas quedan eliminadas... Porque con un promedio... Como 200... 200 sustituye a las bandas... Pero ya estuvo en 200... El mercado... Así que 200... Es un número... ¿Cuál será el otro? Mínimo del día... Mínimo del día... Mínimo del día... No... No voy a buscar... Mínimo... Si tengo un promedio... Trujillo... Lo dice... Ya te lo he dicho... Ya dos veces y ahora... No voy a buscar... Una referencia de mínimo y máximo... Si tengo un promedio... Porque mínimo y máximo... Sucedió una sola vez... Y promedio... Al menos son... 3... O 9... O 20... O 50... O 200... ¿A dónde voy? Parabólicas... Parabólicas... Perfecto... Ema 200... Parabólicas... Dame el número... 5011... O sea... Estoy mirando a ella... Y a él... Ok... 5011... En cuenta... Profesor... Una pregunta... Es... Debajo de la parabólica... La línea roja... Es la apertura... O el cierre de ayer... Cierre de ayer... Gracias... Este es... Apertura... Cierre de ayer... Lo que significa que esto... Provocó un open gap down... Vamos a ver... 5011... Uy... Y me está diciendo... Aunque el número es superior... Me está diciendo... La posición correcta... Me está diciendo... Alerta aquí... Alerta aquí... Pero no me cambió la estructura aquí... Así que tenemos 48.95 acumulado... Y voy a ajustar 48.95... Vamos a ver qué hace... Ok... Sube... A ver... ¿Dónde la vendería? Vamos... Venas de 30 minutos... ¿Dónde yo vendería eso? Vamos... Tengo aquí... Más 50... Y tengo aquí... Tres... Contra nueve... Rotando... Rotando... Y no está... Más 50... Pero no puedo esperar... Para 30 minutos... Que no haga eso... Así que no voy a buscar... Ni voy a buscar ella... Ni voy a buscar aquí... Como mis máximos... No... Ya estoy en ese nivel... ¿Qué tú esperas? Que estornude... Y suba un nivel más alto... Teniendo en cuenta... Que estamos en el... Cuando tú haces esto... Cuando tú haces... Construyes el rango... Estoy en el máximo... Y cuando estoy en el máximo... Todos los máximos... Pueden ser tocado otra vez... Ok... Así que... No puedo eliminar... Así que... 50... Es un promedio... Y tú vas a ver... Dónde ella... Va a llegar... Si considero 50... ¿Cuál es el otro número? A 20... Vamos a pensar... A 9... Vamos a pensar en un factor... Aquí podemos pensar... M3 o M9... Da lo mismo... Así que... Vamos a pensar... M50... 9... ¿Qué pasó arriba? Porque tengo que ver... ¿Qué pasó en Mora? Entonces... No estoy... Totalmente divergente... No estoy... Que fumé allá... Ambos... Ambos promedios... Encontramos niveles... Similares... ¿Cuál es el número? Y aquí viene ahora... La sorpresa viene con ese número ahora... ¿Qué van a hacer los sensores? 51... 54... 51... 54... Aquí 51... 46... Y este no está muy lejos... De la anterior... Vamos a ver qué hace... ¡Pum! Y entonces... 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 ¿Cuántas veces hemos visto estos... Trujillo? No... Muy pocas... Muy pocas... Así que... Vamos a buscar 15 minutos... Vamos a... Oh... Ya 15 minutos... Tiene una alerta temprana... ¿Cuál es? Emanueve rotando... No... 15 minutos... Y ahí no hay nada... No... ¿Qué cosa es? Leer bien... ¿Qué es lo que está pasando? Lo más importante de lo que está pasando ahí... Es una sola cosa... El ecosistema de 15 minutos... ¿Cómo está? Que está iniciando el swing negativo... No... El ecosistema... Ya te estoy diciendo... El ecosistema... Zona zombie... Una... Una contracción de banda... Trujillo... Mira el espectáculo... Ahora ellas empiezan a moverse... Como se mueven cada vez que hay contracción... Hacen esto... Y se mueven en un nivel muy estrecho... Los máximos y los mínimos... Son muy estrechos... Pero es la oportunidad que te muestra... En el mercado para crear... Una singularidad que se llama... ¿Cuál? Vela inteligente... Vela inteligente... Porque están todos los promedios colisionando ahí... Así que... ¿Dónde la compraría? ¿Dónde la compraría? Entre parabólicas y el mínimo... ¿Dónde la compraría? Mira dónde él está hablando... Él está perdido... Banda... No... No... Las bandas... Están... Banda... Banda... Y el mínimo el día... Ayer lo hizo tres veces creo... Hoy ya lo ha hecho dos veces... A ver... Banda... ¿Y quién más Trujillo? Porque esta es tu oportunidad... ¿Y las parabólicas? ¿Y las parabólicas? O sea que yo voy a comprar desde aquí hasta aquí... Trujillo... El promedio me va a dar acá... Y tú dices que esa es zona de compra... Entonces... Ortigosa me confundió... Ortigosa me confundió... Yo estoy en la casa... Pues él estaba hablando de... Yo creí que estábamos hablando de venta primero... No, no, no... Dime... ¿Dónde compraría? Escuchen... ¿Dónde compraría? Banda... Y el mínimo el día... Esa es la que yo esperaba... Porque él ha soltado dos veces anterior... Los mínimos y mínimos y mínimos... Si hay otros promedios... Pero ahora no tengo más nadie... No hay nadie aquí... No hay nadie... Y no voy a poner EMA 20 para comprarla... Porque estoy en zona de devaluación... Así que... No voy a contar para vender con EMA 20... Así que... Aunque aquí tuvo un volumen... Pero aquí hay un... Una condición pírrica... Así que yo lo que necesito es establecer... ¿Dónde la voy a comprar? BBB... Y... Low... Close... Ay... ¿Cómo cerró el mínimo? Dame el número... 4967... 4967... Y vamos a ver qué pasa con las alertas... En ese algoritmo... Vamos a ver qué aparece... Voy... Yo dije... Yo iba a decir... Ahora la que le toca es... Si esto está haciéndose bien... Ahora la que le toca es naranja... Se lo juro... Yo estaba pensando... Ahora la que le toca es naranja... Y miren... Naranja... Naranja... Así que... ¿Dónde la vendería? EMA 50... Y las bandas... No... EMA 9... EMA 50 está bien... No, no, no... No, para nada... Estoy en velas de 15 minutos... Miren para el lado... Me están diciendo que calcule nomás 14 centavos de rango... No, no voy a hacer eso... A ver... Ahí tengo EMA 50... ¿Con qué más yo trabajaría para venderla? EMA 200... EMA 200 sería posible... Tengo por delante las bandas... Y tengo parabólicas por delante... Así que tengo que tomar una decisión contra quién... EMA 50 y las parabólicas... Y yo quiero que observen estos máximos... Y estos máximos... Son contemporáneos a quién... Vamos a buscar el máximo... A las parabólicas... A las parabólicas... Así que voy para las parabólicas... Así que parabólicas... Y EMA 50... ¿Verdad? ¿No es el número que estamos construyendo? Sí, profesor... EMA 50... Y S A... Dame el número, Trujillo... 51... 57... Mira el número anterior... 51... 54... Así que estamos al pedo... Hoy tenemos algo coherente... Y ahora me debe tocar naranja... Si no me da naranja... Si no me da naranja... Significa... Algo está equivocado acá... Ahí da rojo... Ajá... Aquí algo cambió... Así que... ¿Dónde yo puedo encontrar? ¿Dónde yo puedo encontrar? 59... Dame 59... ¿Cuánto da? 50 y 98... Voy a buscar... 50... Y EMA 9... ¿Ahora me dio qué número? 50 y 98... Y ya aparece rojo... No... 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 50... 50 y banda... Dame 50 y banda... 50 y banda... 50 y banda... 200... Eh... Bandas y 200... Eso... 251... 51... 50 y 60... Ya aparece rojo... No... No me preocupan estos sensores... Me preocupan 50 y 200... Sácame 50 y 200... Ese fue 50 y 200... A ese 50 y 200... Y 50 y banda... O sea... 200 y... Y ahí te lo puse... 200 y banda... Mira la pantalla... 51... 51... 6... 6... Nada... Tendríamos que producir 52... O 40... O 50... No... Tiene que ser un número menor al anterior... 50... 51... 25... Nada... Nada... Hay una singularidad ahí... Así que... ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Entre EMA 9 y EMA 50... No... 200 y banda... Dame 200 y banda... EMA 200... Y banda... 51... 6... 6... 51... 6... 6... Y tengo 51... 23... Como rango... Como rango de venta... 51... 20... 23... Vamos a ver... En la vela del día... Que hace ella... Ahí está... Así que... Cambió... Calculando... De esta manera... Estamos dentro del área de apertura y cierre... Apertura y cierre... Estoy bien... Así que... Vamos para el lunes... 21... 22... 23... Lunes 23... Apertura... Que tipo de apertura vamos a tener para el COA... Técnica... Apertura técnica... Open Gap Down... Técnica... Ahora vamos a la competencia... A ver... ¿Quién ganó la competencia? Trujillo dice... Up... Otigosa dice... Up... Ochoa dice... Up... Brotón... Y Jesús dijo... Down... Y... ¿Qué pasó? Open Gap Down... Open Gap Down... Así que... Brotón... Necesito una foto tuya... Con tetas plásticas... Open Gap... Porque ya yo enseñé la mía... ¿Ok? Así que... A ver... Trujillo... ¿Qué tiene? Open Gap Down... Down... Otigosa... ¿Qué tipo de apertura? Open Gap... Down... Down... Ok... Down... ¿Quién más tiene? No importa si con peluca o con peluca... No importa... Yo no tengo pelo... Down... ¿Quién dijo Down? Ochoa... Ochoa... Ochoa no pone una... Down... Open Gap Up... Y... Brotón... Va para Up... Open Gap Down... ¿Quién dijo? Si no me dan los nombres... Yo no los tengo... Peralta... 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 Down... Entonces... Esto es lo que yo voy a hacer... Como la mayoría tiene un sentimiento negativo... Y va para un Open Gap Down... Que es mi... Mi visión es Down... Hacer lo contrario... Voy a usar la técnica... Voy a usar la técnica... De hacer lo contrario... Jesús... Contrario... Es una técnica... Cuando el sentimiento del mercado está diciendo una dirección... Según mi jefe... Según mi jefe... El coronel... En 1985... Él me obligaba a hacer lo contrario... Así que... DJ30... 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 Qué clase... Qué clase de día... Qué clase de día... Nosotros no llegamos a calcular los... Sí, estos fueron los máximos y los mínimos... Y miren eso... Los máximos y los mínimos... Vamos a buscar la apertura... ¿Qué pasó en la apertura? ¿Cuál es la apertura? ¿Esta es la apertura? 10 de la mañana... 9 de la mañana... 9.45... Así que en la apertura... Se mantuvo todo el tiempo en el máximo... Así que rápidamente... Vamos ahora... A buscar... Día... Para tener una anticipación... DJ... Rápido... Trujillo... DJ... ¿Dónde yo la compraría? Vamos... Ahí tinta... EMA 50... A ver... Vamos a parar la grabación... Ok Google... 40 minutos...